Buenas noches ¿Crees en las leyendas urbanas? ¿No? Bueno, entonces veamos si eres capaz de leer el siguiente poema en voz alta Comenzamos El infierno de Tomino es el nombre de un poema japonés Se dice que este poema debes leerlo solo en tu mente Nunca en voz alta Ya que si es leído en voz alta Morirás O dejando a un lado la muerte Podrías ser acosado por una entidad diabólica Que se dice te acechará por las noches Intentando herirte Así que procura leerlo solo mentalmente El infierno de Tomino En voz alta le sucederán cosas terribles Si quieres tentar a la suerte Y de todas formas leer el poema en voz alta El link está en la descripción Solo no olvides contarnos tu experiencia en los comentarios O escribiéndonos a nuestro Twitter o Facebook ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!